Vamos Colombia Me voy pa mucho, a parrandear Ahí viene Julio, Julio Rincón Viene brincando, trago cerró Y que viva la parranda, hoy llevamos a costa A tomar mucha cerveza porque el sí sabe gastar Y que viva la parranda, hoy llevamos a costa A tomar mucha cerveza porque el sí sabe gastar Oye muchacho, saquen pareja Ahí viene Julio, va pa' la vega Saquen los gallos para jugar Que yo mi peso quiero apostar Y que viva la parranda, hoy llevamos a costa A tomar mucha cerveza porque el sí sabe gastar Y que viva la parranda, hoy llevamos a costa A tomar mucha cerveza porque el sí sabe gastar Oye muchacho, saquen pareja Y que viva la parranda, hoy llevamos a costa Y que viva la parranda, hoy llevamos a costa Y que viva la parranda, hoy llevamos a costa